Que el mundo Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Generoso o estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplazados Ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura Colchonero, rey de bastos Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclao con esta visquín Va Don Bosco y la Miñón Con Chichu y Napoleón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera Irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable Sin remaches Ves llorar la Biblia Contra un calefón Siglo XX Cambalache Problemático y febril El que no llora No llora no mama Y el que no afana Es un gil Dale nomás Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Sentate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley